Llegarás a un punto en el que dices, ok, he sido programado y no tengo idea de cuál es el programa. Entonces yo te digo, observa tu vida y aquí está esta simple resolución. Todo lo que te gusta en tu vida y que viene a ti con facilidad es porque tienes un programa para apoyar eso. Eso es maravilloso, quiero decir, eso es genial, te llegará porque ese es un programa que tienes que te lo proveerá. Pero en contraste, esto es lo que es importante. Cualquier cosa por la que trabajas duro para lograr, cualquier cosa por la que luchas para que suceda, cualquier cosa con la que pongas un gran esfuerzo y digas, quiero esto, voy a trabajar como loco y voy a conseguir eso. Y que estás tratando de que funcione por la fuerza. Y mi primer pregunta para esto es, ¿por qué trabajas y batallas tanto por eso? La respuesta es muy simple. Cualquier cosa por la que estés luchando para tratar de lograr, ya sea salud, amor, relaciones o lo que sea, si estás luchando, representa un hecho simple y es porque tu programación subconsciente, pues, no respalda esa idea. Entonces, el hecho es, ¿cuáles son mis programas? Observa con lo que luchas. Y donde sea que estés luchando, la lucha no se debe a que el universo no te lo vaya a proveer. La lucha es un trabajo interno. La lucha es que estás tratando de superar programación previa que te impide ir a ese destino que quieres. Entonces, la parte maravillosa de este entendimiento es que no tienes que revisar tu vida y puedes hacerlo ahora mismo, en este momento. Solo mira en tu cabeza y dices, ¿cuáles son las cosas que estoy tratando de conseguir y que parecen ser escurridizas y que no puedo conseguirlas? Y una vez que entiendas dónde está el problema, empiezas a centrarte realmente en el punto de que no es el universo el que no te está proveyendo. El problema soy yo mismo. Tienes la primera seña, la primera idea, la primera comprensión de cómo cambiar tu vida, porque ahora sabes exactamente a qué problema te enfrentas. Y nuevamente, si entiendes que es un problema interno, entonces tú. Y esta parte es la más importante. De lo contrario, este sería el peor seminario que hayas escuchado jamás. La parte más importante es esta. Y es que tú puedes cambiar esa programación. ¿Puedes reescribir tus programas subconscientes? ¿Y por qué es tan importante? Si tomas los deseos de tu mente consciente y los usas como un programa para poner esas creencias en la mente subconsciente, es la cosa más emocionante y liberadora que puedes hacer en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que está programado en tu subconsciente, el 90% del día, sin que pienses en ello, tu mente te llevará en esa dirección. Y esa es tu libertad. Si comprendes completamente lo que la física cuántica nos ha estado diciendo desde 1995, que el mundo que estamos experimentando es solo desde nuestra conciencia. ¿Quieres cambiar el mundo? No tienes que salir físicamente y hacerlo físicamente en el mundo. Primero, tenemos que cambiar nuestra creencia sobre el mundo, sobre la creencia de quienes somos en el mundo. No somos víctimas, sino que hemos sido programados para creer que somos frágiles, vulnerables, que somos víctimas del mundo. Y el hecho es que no. Somos los seres y entidades más poderosos de este planeta. ¿Queremos salir de la caja? Piensa fuera de la caja. Y hacerlo cambiará todo eso. ¿Ok? Ahora, primero te daré un hecho. Tú, como identidad, estás en tu mente consciente. En realidad estás ahí. Ahí es donde está tu identidad personal. Y tenemos la tendencia a decir, si hablo conmigo mismo, voy a hablar conmigo mismo y voy a cambiar ese subconsciente. Y me digo a mí mismo, Bruce, no vuelvas a hacer esto. Haz esto y lo otro. Y me repito eso. Y es muy frustrante. ¿Por qué? Porque puedes hablar contigo mismo hasta que te pongas azul y nada va a cambiar. Y la respuesta es, y esto es muy importante, porque no hay nadie en tu subconsciente. No hay nadie allí. Solamente hay una máquina, es una grabadora. Y puedes hablar con la máquina todo lo que quieras. Pero si no sabes cómo presionar el botón de grabación, pues no va a pasar nada. Entonces me dicen, Bruce, ¿cómo cambiamos esos programas? Bueno, primero dime, ¿cómo obtuviste el programa? Los primeros siete años, tu cerebro estuvo en teta, hipnosis. Entonces, ¿quieres cambiar el programa? Todas las noches, cuando te vayas a la cama, justo cuando tu mente se desconecta, justo cuando te estás quedando dormido, tu cerebro ahora está operando en teta. Así que si te pones unos audífonos y escuchas una grabación, un programa, un CD o lo que quieras, mientras tu mente consciente está desconectada, tu mente subconsciente está ahora descargando información. Entonces, simplemente escuchas esta cinta, esa grabación, y te vas a la cama, y después de varias reproducciones, tu subconsciente aprenderá el nuevo programa, sin que tu consciente esté involucrado. Ese es el número uno. Y después de los siete y los ocho años, ¿cómo metemos un programa? Bueno, pues a través de la repetición. ¿Cómo haces algo? Lo repites una y otra vez. Dime, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender el alfabeto? ¿Cuánto tiempo te tomó antes de poder recordar todo el alfabeto de la A a la Z? Cuando conducías un auto, por ejemplo, no sabías cómo conducir un auto, hasta que hiciste qué, pues practicaste y lo repetiste una y otra vez, ¿no? Así que si quieres cambiar un programa, lo pones en tu mente, en repetición, y reconoce esto. Lo que quieres cambiar no está allí todavía. Pones el nuevo programa y al principio suena extraño. Es como decir, estás enfermo y tienes una enfermedad, por ejemplo. Y yo digo, ¿qué programa quiero? Estoy sano y no suena bien. Sé que estoy enfermo. Y digo, no me importa. Hay un dicho que dice, finge hasta que lo consigas. Lo que eso significa es que si quieres ser feliz, solo tenlo en mente. Soy feliz, soy feliz, sonrío. Y aunque tengas que forzar tu sonrisa, estás feliz. Estoy sonriendo. Lo repites y lo repites y adivina qué. Al poco tiempo se convierte en un hábito. Y cuando tienes ese hábito, ni siquiera tienes que pensar estoy feliz. Porque el nuevo hábito te hará feliz todo el tiempo. Porque ese es tu nuevo programa. Entonces, A es como hipnosis. Es como aprendes los primeros siete años. B, después de los siete, creas nuevos programas a través de la repetición. Y ambos requieren cierta cantidad de tiempo. Así que te dejo este último. Y solo es una sugerencia. Hay una nueva psicología llamada psicología energética. En la psicología energética hay diferentes modalidades. Pero puedes reprogramar tu mente subconsciente. Puedes cambiar tus programas y va a sonar muy loco. Pero es absolutamente cierto. En unos diez minutos, puedes reprogramar una creencia que has tenido toda la vida. Porque ahora sabes presionar el botón de grabar. Y de eso se tratan esas nuevas modalidades. Si sabes presionar ese botón, puedes descargar ese nuevo comportamiento en menos de diez minutos. Y si quieres más información sobre estas modalidades, mi sitio web es brucelipton.com. En la parte donde dice recursos, tengo más de veinte modalidades diferentes. Puedes buscarlas. Y todas pueden usarse para cambiar una creencia en minutos. Y esto es porque no tenemos mucho tiempo para hacer cambios. Y hay un viejo dicho. La necesidad es la madre de la invención. Tenemos la necesidad de cambiar rápido. Y con esta nueva invención de la psicología energética, esta es una herramienta fabulosa. Porque todos nosotros, bueno, básicamente no veo a ninguno de nosotros caminando sobre el agua todavía. Pero entonces, todos, si cambiamos esos programas, podemos crear la vida exacta que deseas en este planeta. Muchas gracias y ahora cedo la palabra a Saadvi. Gracias Bruce. También quería agregar el poder de prácticas como la meditación. Porque nos sacan de la mente subconsciente a la consciente, pero fuera de la programación y los hábitos de como estábamos acostumbrados a pensar, en un estado de conciencia completamente diferente. Y si no tenemos tiempo para entrar en el estado de ondas cerebrales, hipnosis y meditación, pero lo que sabemos es que en un estado de meditación, nuestro cerebro se está moviendo en cierto modo. Es esto por lo que la meditación es tan poderosa. Y no solo es porque nos relaja, no es solo que después de 15 minutos de meditación, mi frecuencia cardíaca es más baja, sino que en realidad estoy cambiando mi cerebro. En la tradición india hablamos mucho sobre samskaras, que literalmente significa una especie de surcos en nuestras vidas. Es el equivalente espiritual indio de patrones neuronales o programación grabada. Solo son diferentes formas de hablar exactamente de lo mismo. Y una forma de eliminar lo que existe actualmente es establecer un nuevo patrón. Como Bruce ha estado hablando de las técnicas de energía, ya sea reprogramando tu subconsciente con audífonos, afirmaciones, y cuando usas la meditación, te lleva automáticamente a ese estado, en el que no se trata de repetir, estoy sano, estoy sano. Es que en ese momento de meditación me conecto tan profundamente con la verdad de quien soy, que no es este cuerpo, que es eterno, que es perfecto, que es paz y que es luz. Entonces, no se necesita el aspecto verbal para decir soy ligero, soy paz, estoy sano, sino que hay una conciencia que aparece. Y lo que sabemos sobre la forma en que funciona el cerebro, es que cuando hay un profundo componente experiencial, éste permanece. No se trata el programa de la vida. No se trata el programa de la vida. No se trata el programa de la vida. Gracias.